Así es que en medio de esta contradicción explicó que se detuvieron solo en un tramo mientras entregan los permisos a la profeta. Hay muchísimas personas que sueñan con encontrarse muchísimo dinero, encontrarlo así a media calle. Lo irónico es que hay quienes lo tenían enfrente y ni siquiera lo sabían. Este es el pueblo que por 11 días fue millonario. Tan solo en estas dos casas de San Juan Bautista, Jayacatlán, había 139 millones de pesos. Fue aquí donde la policía halló el botín robado a Cometra, que fue escondido por Angélico Olivera. El ladrón era comerciante de muebles y desde hace 15 años visitaba el pueblo. No sabemos ni de dónde es, no queremos que el pueblo siga a quedar mal por medio de personas que no son de aquí. Jayacatlán recibe un millón y medio de pesos anuales para obras y gasto corriente. Apenas poco más del 1% del dinero que escondieron los ladrones en esta casa. Un domicilio que por cierto invadieron. Ahora, dicen las autoridades de San Juan Bautista, Jayacatlán, reforzarán la seguridad y desconfiarán de cualquier extraño que ingrese al pueblo. No serán hostiles, pero aseguran, nadie pondrá de nuevo en tela de juicio la honorabilidad de su gente. Con información de Andrea Fenocchio, Azteca Noticias. Y qué bueno que si lo hacen, es un pueblo honesto, es un pueblo que si se hubiesen enterado que allí estaba el dinero robado, seguramente iban a denunciar y también dar aviso a las autoridades. Desde ayer le anunciamos.